¡Suscríbete al canal! 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 franceses y el plan tipo no es de que me voy a hacer por ejemplo me voy a hacer mi maratón de batman me voy a hacer mi maratón de la llave ahora que salga toda esa gloriosa maratón este pero sabes que voy a preparar una cena chingona con mi película porque porque es así como que en mi momento ñoño de todos los días pero ahí se nota la diferencia porque esos maratones curiosamente o medios maratones no aplicas en netflix en chill te falta el chile en esos maratones no porque si quiero ver las películas así que cuando quiero ver una película es de que aguántame ahorita te hablo veo la película y está de aquí no me interrumpas si vente reina no me importa o sea ya la vi 20 veces es rock band wey no hay pedo si me la pierdo o sea ya sé para dónde va esta madre pero yo creo que esa es la diferencia es uno qué tanto quieres aventarte todo sé qué tanto le quieres seguir buscando detalles por ejemplo la primera la primera de batman de burton la he visto así contados que yo me acuerde 105 veces o sea me sé los diálogos me sé los defectos de los de los propios de la escenografía tú has bailado con el diablo a la luz de la noche pero todos los días les get nuts así o sea veces son ese tipo de cosas que como yo no las haces y como plain people no como plain people es el netflix and chill's lady you want to be mike winley you know what i mean and i want it right now no entonces así de que hay la película pues ahí estaba wey era como ruido de fondo para que en el fondo no se oyera el ruido para que se confundiera con los quejidos gemidos digo eso es otra película exacto es muy diferente el está de ruido de fondo a que no se oiga el ruido en el fondo y yo creo que la gente que en realidad no no tiene tanto apego a las historias o no está tan interesada o no están fan fan pero no no quiere perderse ciertas películas se va a ir más a lo que son los servicios de mí a comprar las cosas porque aparte las cosas como dicen trae anillitos y trae pendejadita y media y te las terminas comprando no